Hola, 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 viajeros del internet, soy yo, Richard, la voz amiga de Enfocadísimo, que justamente en esta ocasión les vengo a traer un top con los 10 mejores películas que se estrenaron este 2019 en los cines, así que, antes que nada, mándame la intro. Bueno, 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 el calendario cinéfilo está que arde este año. Desde dramas, comedia, acción y suspenso, el estado de las películas estrenadas este año se alarga hasta el infinito. Bueno, quizá no tanto, pero bueno, casi, ustedes me entienden. Así que para hacerte la vida más fácil y sencilla, en Enfocadísimo nos hemos tomado el trabajo de mostrarte un top 10 con las que, a modo y una renuncia de gusto personal, son las 10 mejores películas de este año estrenadas en cine. No vamos de la mejor a la peor, ya que cada una tiene su esencia y un más que claro mensaje al cinéfilo. Espero les guste este top. Así que, si es así, dale un buen me gusta al video, comentame si te gustó el video. Ah, podemos hacer lo siguiente, si quieren. Dejame en los comentarios tus 3 mejores películas que viste este año. No te olvides de suscribirte al canal y de visitar nuestras redes oficiales, tanto como en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como Enfocadísimo. Igual en la descripción les voy a dejar el link de nuestras redes. Y me gustaría dar una mención especial a los chicos de Harinas Octubre. Sí, sí, sí. En el Oeste, en Moreno, para ser más exactos, los mejores insumos para tu panadería, pizzería y o confitería, están en Harinas Octubre. Libertador 3302, solo 5 minutitos de Puente Gaona y 500 metros de Graham Bell. Así que no dudes, lo mejor, Harinas Octubre. Bueno, no dejamos más vueltas. Y para arrancar en la primera película tenemos el blues de Beatle Street. Barry Jenkins está consolidándose como uno de los grandes cineastas indie norteamericanos del momento. Después de ganar el Oscar con Moonlight, vuelve sacando sus mejores dosis de sensibilidad, delicadeza y romance para adaptar una novela de Jace Baldwin. Bueno, en su historia una mujer hará lo que sea para demostrar la inocencia de su marido en unos años 70 que aún desprendían un gran racismo institucional. Bueno, en la segunda película tenemos John Wick 3 para Bellum. Bueno, Keanu Reeves vuelve a encarnar al asesino más implacable del cine reciente, que empezó su vendetta personal en los huburios neoyorquinos cuando un tipo mató a su perro y le robó el coche. John Wick no está para tonterías. En esta tercera entrega, que sigue subiendo el listón, tendrá que sobrevivir a su condición de ex comulgado y huir de los centenares de asesinos que van tras su cabeza. Tenemos caballos, cuchillos, perros, lápices. Todos se convertirán en un arma para la supervivencia del asesino que se propone dar un golpe en el sistema. Bueno, en la tercera película tenemos Toy Story 4. El verano empezó fuerte este año con el estreno de la cuarta entrega de la saga de Pixar, donde los juguetes vuelven a cobrar vida para conocer a un nuevo aliado, que no es nada más y nada menos que Forky. Su encanto es muy natural y la historia vuelve a transportarnos a las mejores aventuras de Buddy y de Buzz, y también de toda la compañía que viene con ellos, con encuentros inesperados y sabor a despedida. Aunque Toy Story 3 también tenía ese mismo sabor y mirá, aquí estamos de nuevo. Una buena película para disfrutar de los recuerdos infantiles, pero también para volver a enamorarte de estos personajes tan icónicos. Bueno, tenemos nosotros, As, también como se dice en los Shakylandia. Después del éxito indiscutible de Déjame Salir, un terror con un claro mensaje antirracista, Jordan Peele vuelve al ataque con un thriller de género liderado por Lupita Nguyen y Elizabeth Moss. Y lo ha vuelto a hacer, queridos amigos. El cineasta sabe perfectamente cómo buscar el terror sin abandonar las reflexiones sociales. Y en esta película hay muchas, muchas, pero muchísimas. Bueno, en el quinto puesto tenemos el Joker. Bueno, no sé ustedes, pero Joaquín Feeney no es ni medio normal. Lo que hace en esta película una de las mejores del año es una salvajada. La película sobre los orígenes del villano más célebre de Batman brilla con luz propia. Como retrato de un tiempo de descontento social donde estamos dispuestos a lanzarnos al caos con tal de cambiar un poco las tornas. La lucha de clases, la falta de ayuda de los más vulnerables y la burla al diferente aparecen en este filme para enfrentar a su protagonista con el caos. La verdad que Todd Phillips firma un estudio de personajes tan subjetivo, poético y polémico a la vez. Que resonará de aquí hasta los Oscars 2020. Y aunque no lo crea más allá también. Tenemos él hace una vez en Hollywood en el puesto 6. A esta altura ya deberíamos saber que Quentin Tarantino siempre encuentra la manera de llegarnos al corazón. Esta vez lo ha hecho especialmente para los más cinéfilos. Aquellos que sueñan con el Hollywood clásico de los cowboys del oeste. Y las comedias disparatadas que se ruedan en escenarios artificiales entre cámaras, especialistas y un director gritón que dice Acción. Está tan enamorado de esa burbuja que ni siquiera los asignatos reales de Cielo Dry que se cobraron la vida de una embarazada a Sharon Tate pueden arruinar la función. Me trato de una época de cambios de la sociedad estadounidense y de una amistad masculina algo estreñida. Que aún así mueve montañas. Él hace una vez en Hollywood es una obra indiscutible. En el puesto 7 tenemos Yesterday. Esta comienza así. Ponete a pensar vos cinéfilo en esta historia de locos. ¿Qué pasaría si los Beatles nunca hubiesen insistido? Bueno, en esa paradoja se encuentra el protagonista que como único conocedor de las canciones de la banda Liverpool. Se aprovecha de ellas para conseguir la fama y con un lindo y emotivo mensaje al final de la película. Tenemos en el puesto 8 tenemos Destroyer. Por favor, no hay nada que me satisfaga más que no esperar nada de una película y que me den una bofetada con las actuaciones. Muy brutal la de Nicole Kidman. Como nunca la has visto, visceral, descomunal y magnífica en la nueva película de Karin Kusama. En el puesto 9 tenemos Entre secretos y navajas o puñales por la espalda conocido en España. Lo nuevo Rian Johnson en Star Wars y Los últimos Shaggers es una especie de peli de suspenso donde un grupo de sospechosos se someten a las investigaciones de un detective muy peculiar. Una locura que enamoró a Toronto y que esperamos con muchas ganas con un Daniel Craig sobresaliente y una Ana de Armas entregadísima en el papel. Bueno, bueno, y para cerrar este conteo no podía estar afuera de este top la película más taquillera de la historia. Y no es otra, amigos, que Vengadores en Gay. Mirá que han habido películas muy esperadas en este 2019, pero posiblemente ninguna como esta. La última aventura de Los Vengadores representa el fin de una era para el universo cinematográfico de Marvel, que toma al testigo después de la traumática Vengadoras Infinity War y pone el cierre a la historia de algunos de sus personajes más icónicos, que han luchado durante más de una década a las órdenes de la franquicia. Entra a nuestro top porque es una película monumental, que sabe equilibrar a la perfección la cantidad inmensa de personajes que maneja y dar un final que se siente tan triste como acertado. Pueden ponerse algunos por qué a la película, sí, seguro, pero es innegable que ha superado con buena nota un reto que se antojaba como titánico. Bueno, y así como así hemos llegado al final de este top con las mejores pelis del año. Bueno, espero les haya gustado este video. Yo me divertí mucho haciendo este video, así que si a vos también te pasó lo mismo, dale un buen me gusta, comentame qué te pareció el video. Y si me faltó alguna peli, dejame en la caja de comentarios, que el algoritmo de YouTube, no me pregunto por qué, pero le gusta mucho. Así llegamos a más personas. Suscribite, que estamos a un pasito de los 500 suscriptores. Y como siempre les digo, los quiero mucho y dar las gracias por apoyar el canal, cada día somos más. Y para ir cerrando, yo me voy, pero te veo de nuevo en este video o este video y la seguimos ahí. Hasta luego queridos amigos.